Niñas debajo, es lo que tiene, ya lo sabes chico, coge un micro y se prendiene El chaval, más flaco de la fe, ya lo sabes chico, yo sigo aquí Tú sigues intentando hormonas, yo basando pesas, haciendo ginásio Yo me noto en el pepín, haciendo el payaso, como borracho Ya lo sabes, reincas, muy malo, sigo aquí con el múltiple Y estoy usando dentro ya, ya lo sabes, vengo aquí como siempre Controlando los vocales Pues la que venía ya, todo el pasado, me dejó quitado el cabrón Que me iba a traer todo el tema, así que hoy que hago Me pillo el vero chacho, estoy aquí, acabo en la acera borracho Una vez más, el improviso en el fútbol, porque es el puto bando que todo Dios tiene actitud Bien, que me confe piqui con esa chupa verde que parece la river, me quito triple este Una vez más, estoy aquí, rastreando con estas pantallas, no me oigo nada, estoy sonando Bien, que cojones pasa con la peña, que no se mueve, parece un taco de gardenias Vale, 2009, 2010, 2011, a mí se me sale la cadena, hombre Tanto va a pedalear para coger el rap, para hacer un puto en la verde escena Paso que va, no me gusta esa mierda, estoy aquí, prefiero colgarme con una puta cuerda 2010, 2011, es la puta cuna, así que ponte, ponte, sal de fiesta, ponte drogas Folla que atorran, verás todo lo que logran Yo pienso currar y ganar más pasta, y si puedo traficar, pues mucha más pasta Y los pa' casa, vengo de parballón, que no, no se vaya pa' casa ni Dios, que consuma todo Dios Y los pa' casa, vengo de parballón, que abren un negocio y espero les vaya bien, amigos Bien, una vez más, 2011, el booter improvisa para cerrar el micro de una puta vez Que pinta el canardo y lo pinche, que coja el balón y no se deshinche Vale, salimos a jugar a la cancha, yo hace mucho ya que no llevo ropa ancha Me sudo una polla, toda la puta estética, cabrones, soy de Santander, no de América Vale, a mi me sudo, 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 a mi me sudo De todos los años, eh, yo ya paro con extraños, paro con compadres de ley, de toda la vida, hermano No me la van a liar, no me van a atangar, seguramente que sin frío me vendrán a cobrar, pero es normal Cabrones en escena, con ganando en los platos, tú das pena Yo no, estoy con los pejones al micrófono, con la dengue mafia al tono Podremos improvisar durante horas, pero cuando me veas ahí, jodido, borracho, anda, no me jodas Una vez más, todas las horas, que tiene la puerta del bar, puerta cerrada Si vienes con aquí, con toda la puta drogada, seguramente que no me entere de nada Así que no me rayes, chavales, los detalles, lo acabo con la pena porque quemé la base, ¿sabes? El ganador, 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 el ganador Campeones en él, más estas, gigante ¿Qué? Quien me da eBay 2, mi te maquina, no me queda mejor a nada Otra más, con voy a ir, el su iPad, viene grabada Tienes con como vete, ya no sabes más que ya la verdad, te reconozco al diferente El rapo me las chupa, ya no sabes, van aquí, de nada, es EasyDoc, aunque te descupa ¡Sí, está! ¡En primera pena! ¡Cantargo pone al vuelo y me corta la mentira en el cine! ¡Lo siente y sigue escuchando! ¡Ya lo sabe y llego aquí! ¡Siempre con el tiempo controlando la movida! ¡Escrito esto! ¡Abo para la pérdida! ¡Se va a mentir! ¡Escrito esto! ¡Vistana! 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 ¡O 선생ario Capto! ¡Bien! 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 ¡En realidad! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!